Dispare Antes estaba en el dinosaurio Y le disparó en la... En la... Y se ha muerto Está acá un dinosaurio que no me ha visto lo disparado Mira Déjamelo, déjamelo A ver La otra Esa es la otra Esa es la otra Esa es la otra La cabeza Esa es la otra No te podía comer Esa es la otra Esa es la otra La otra No te puede comer Sí ¿Sí? Te puede comer te voy a poner uno que voy a pasar y otro que voy a poner, ¿vale? ¡No! ¡No, no! ¿Vale? ¿Tienes cuarto? Este le gusta Mira, que yo explico Y yo estoy esperando a la niña de este área ¿Vale? ¿Te gusta? Es enojo Porque no te puedes comer Es el otro ¿Vale? 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 Ahí va, ¿eh? ¿Dime, tú no te vas a comer, ¿vale?